Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox Ayer quise aclarar un tema bastante importante Y es que no quiero que quede duda alguna Yo nunca, pero es que nunca voy a dejar Roblox ni los eventos Bueno, de hecho en este vídeo os voy a dar más información sobre el Egg Hunt 2020 Ok, y diréis, ¿a qué viene esto? Bueno, pues en un vídeo de ayer os anunciamos que Noanji había abierto un canal nuevo En el que subirá vídeos de Gacha Life o Gacha Club Esto es aparte de Roblox chavales Noanji tampoco nunca dejará Roblox Y es por eso que ha querido subir ese contenido en un canal aparte Y aquí digo esto Noanji ha publicado un nuevo vídeo que trata sobre el bullying Algo que creo que es muy serio Y que es importante que no ignoremos Solo así podremos ayudar a que casos como estos no sucedan Os dejo el enlace aquí arriba a la derecha y en los comentarios Y ahora sí, vamos a ver las novedades que tenemos del Egg Hunt 2020 Ya como os dije en un vídeo anterior Si vamos a las medallas de los admins de Roblox Concretamente los que están gestionando el evento Egg Hunt 2020 Podemos ver en los juegos que han ido entrando Esos juegos se presentaron a la convocatoria que hicieron para este evento Y a ver, todos sabemos que estos admins no entran en los juegos para jugar y pasarlo bien Simplemente cuando tienen que hacer gestiones administrativas de cara a Roblox O con los developers Así que la responsable directa del Egg Hunt ha estado entrando en unos cuantos juegos Y es así como podemos saber a través de sus medallas Los posibles candidatos que tendríamos para el Egg Hunt 2020 Ya sabéis que el año pasado tuvimos 50 juegos que participaron Más los que serían del place principal Con lo que pudimos ganar 60 y pico huevos Fue increíble Vamos a ver que juegos más se han filtrado y que podían estar en este Egg Hunt 2020 Vale, el primero de todos sería este Y aquí tenemos Lambert Tycoon 2 A ver, si ya conoces Roblox desde hace tiempo seguro que te suena este juego Y los Tykons también seguro que los conoces A mí la duda que me quedaría es saber exactamente Qué es lo que tendremos que hacer aquí para poder conseguir el huevo del Egg Hunt No tengo ni idea Ya sabéis que siempre al final del vídeo os digo que me dejéis en los comentarios vuestras opiniones De cuáles podrían ser las misiones exactamente que tendremos que hacer O vuestras teorías Vale, hemos empezado con este juego y vamos con el siguiente que es este Aquí tenemos Dragon Rage Este seguro que os suena Si participasteis en el Egg Hunt 2019 Aquí podíamos conseguir un huevo Un huevo bastante chulo a todo esto Pues si no conocéis este juego Os invito a que entréis, lo juguéis Y entrenéis duro, practiquéis para cuando llegue el Egg Hunt Ya seáis todos unos pros Y podáis conseguir el premio lo antes posible Y os digo que va muy bien entrar a los juegos y practicar Por eso siempre hacemos esto en el canal Cuando se filtran los juegos que estarán en el evento Os animamos a jugarlos Vale, vamos con el siguiente Phantom Force ¿Quién no conoce este juego? Si te van los juegos de disparos así en primera persona Seguramente este día lo has jugado bastante Yo la verdad en este tipo de juego soy bastante manco Así que cuando llegue el evento tendréis que echarme una mano Y tendremos que hacer equipo para entre todos poder conseguir el huevo ¿Vosotros qué me decís? ¿Sois unos cracks en los shooters así en los juegos en primera persona? ¿O manqueáis como yo? Bueno, sea como sea Tenemos que hacer que el Team Noambi todos juntos consigamos los premios Porque esa es la idea Que todos podamos ganar Vale, vamos a por el siguiente Tenemos aquí Bad Business O Bad Bussiness Como queráis llevarlo Bueno, pues esto también sería un shooter así en primera persona Pero si lo pongo a comparar con Phantom Force A mí me parece un poco No, un poco quizá, no Un poco bastante más feo Pero bueno, para gustos los colores, chavales Pues aquí también competiremos en equipo Y en este mapa en concreto hay una zona central Que si llegas tienes que defenderla El equipo que esté más rato defendiendo esa zona central Será quien gane esta partida ¿Qué tendremos que hacer exactamente aquí en el EPCAM? Ya lo veremos Vale, pasamos al siguiente Este juego, Exaria, no es que sea muy conocido Pero el planteamiento que tiene me parece bastante original Es un juego que va por turnos y por cartas Algo que no es muy habitual en Roblox Así que si te gusta este tipo de rol, RPG O quieres llamarlo juego de cartas, como tú veas Pues creo que este puede ser interesante El tutorial es muy sencillo Se aprende rápidamente a cómo usar las cartas Cómo moverte Y bueno, aquí la duda, como en todos los demás juegos Me queda en qué tendremos que hacer exactamente Sea como sea, lo conseguiremos todos juntos el Team Noambi El siguiente es Escape Room Este juego es bastante especial para mí Porque estuvo en el evento de Halloween Un evento que fue increíble Básicamente lo que tenemos que hacer aquí Es resolver enigmas, puzles Para poder escapar de una habitación, una mansión En este caso aquí estamos en la celda de una prisión Y tenemos que fugarnos Pero me acuerdo en el evento que estábamos en una mansión Y para conseguir el evento teníamos que encontrar el Niffler ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, pues tienes que estar muy atento Y conseguir salir de la habitación o de donde sea Antes de que se acabe el tiempo Vale, vamos con el siguiente Y tenemos Cursed Islands En el modo de juego que he podido probar En el mapa hay unas cuantas islas Y va apareciendo agua que va corriendo Y si pisas el agua, mueres Así que tienes que quedarte en la isla Pero cada X tiempo desaparece el agua Y puedes cambiarte y meterte en otra isla Y dirás, ¿para qué quiero cambiarme de isla? Pues bien, porque hay mini desastres naturales Que van ocurriendo en cada una de ellas Y depende, si te quedas en una Pues aparece un tornado y te mueres O bien empieza a incendiarse Así que elige bien donde quieres poner tus pies Vale, el siguiente es este Aquí tenemos Strucid Por lo que parece en este Ghan Se están filtrando bastantes shooters Así que si te va este tipo de juego Después estás de enhorabuena No deberías perderte el Ghan Como podéis ver, bueno, recuerda bastante a Fortnite Con las construcciones Bueno, de hecho Island Royale también tiene este tipo de construcciones Así que bueno Si te gusta jugar a estos juegos de Roblox Lo he dicho Quiero que estés aquí en el team No a mí para que nos ayudes Sobre todo a mí Porque yo soy el más manco En este tipo de juegos Y así podemos hacer todos team Vale El siguiente es este Dungeon Quest Este tipo de juegos me gustan Pero quizá en vez de meter Dungeon Quest Yo quizá hubiese metido Adventure Up O quizá Rumble Quest ¿Piensas como yo o qué? O te gusta más Dungeon Quest El tema está en que este tipo de juegos Es mejor siempre jugar en grupo Y os habéis fijado que la mayoría de las zonas Es más fácil superarlas Si lo haces con gente que esté cheta Y no vas tú solo Si vas tú solo y eres muy pro Quizá te lo puedas pasar Pero si vas con gente que está realmente preparada Te pasarás las zonas lo más rápido posible Y encima ganarás muchísima experiencia Hay muchos más juegos que se irán filtrando Chavales De momento os voy trayendo estos Para que bueno Vayáis entrenando Vayáis jugándolos Y os convirtáis en unos auténticos cracks Yo os digo que esto es importante Para cuando llegue el evento Estéis bien preparados Y sean los juegos que se filtren O los que sean los que estarán en Egg Hunt 2020 Los podáis superar fácilmente Ya sabéis que igualmente Os subiremos los vídeos de cómo conseguirlo todo Pero lo dicho Si tú estás más preparado Más rápido lo conseguirás Y nada más Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador De esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Adiós!